Soy inquieto porque vivo a mi manera Lo mío es cantarle a esa gente tan bella Que me apoya por todas partes Y a ellos quiero brindarles mi vida entera Cantando Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo Si quizás te vuelvo a ver me estremezco Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mí me dolían Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer Tanta ternura Tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, ámame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Mímame, quiéreme, ámame otra vez Decías que era toda tu alegría Que por mí dabas tu vida Y ahora te marchas de mí Diciendo que el tiempo lo borró todo Y ya ves, en mi caso ha sucedido al revés Y ahora siento que te quiero más, mucho más No entiendo No sé cómo a mí me pudo pasar Sé muy bien que el amor puede acabar Es la ley de la vida y lo debo aceptar Y no seré feliz, lo sé Si tú no me quieres moriré Se va con tu adiós esta ilusión Derrumbas mi castillo de amor Hoy la vida te ha puesto contra mí Por cosas que no son realidad Por eso es que te quieres marchar Por eso es que te quieres marchar Te arrepentirás Y no hallarás jamás No encontrarás Nunca el amor que pedí Y no hallarás jamás No encontrarás Nunca el amor que pedí Olvídate de todo Pero no te olvides de mí Olvídate de todo Pero no te olvides de mí Música Vaya relación la nuestra Dos locos siguen enamorados Queriendo jugar con el amor Y así no es No, no Dices que me quieres No sé si creerlo Y yo siento algo Que a veces no entiendo Pero lo más extraño Vivimos lo nuestro Y cuando te tengo cerca Mujer Siento un fuego Que me hace estremecer Y ese es el temor Que tengo Ya ves Que lo que es placer Deje de ser placer Mira que sientes Lo mismo también Y eso es lo que no puede suceder Llevas una relación Bien con él Y tengo una vida Con otra mujer Y el quererte No sé si deba quererte El amarte No sé si yo debo amarte Enamorarme No sé si deba enamorarme Pero tus recuerdos Viven en mi mente Y el quererme No sé si debas quererme El amarme No sé si debas amarme Enamorarte No sé si debas enamorarte Pero tus recuerdos Viven en mi mente Pero debemos buscar Pero debemos buscar La solución Aunque eso nos cause Mucho dolor No debes seguir Esta situación Engañando a los que se mueren Por los dos Y el quererte No sé si deba quererte El amarte No sé si yo debo amarte Enamorarme No sé si deba enamorarme Pero tus recuerdos Viven en mi mente Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso Brindarte el corazón Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoro Y no he podido Contener el llanto Pasan las horas Todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante Te vivo pensando Quiero decirte Que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Tus ojos Y tu pelo Me dominan Tu cuerpo Es de admirar Y me fascina Sin ti Si yo no hayo Si yo no hayo noche No hayo día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Brindaré yo a ti Hoy que no estás Esta triste ciudad Es un infierno Hoy que no estás Las noches son más noches Y son más frías Hoy que te vas Por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora El alma mía La tarde gris Mi mejor compañera Casi me abraza Y un triste sol Allá en el horizonte Casi me mira Oh luna Oh luna tú Tú que quieres Pintarme De luz plateada No digas que vuelve Porque es mentira Yo veo el mar Se abraza con la playa Moche tras noche Y en mi sufrir Veo como las parejas También se abrazan ¿Por qué no vienes? Y te diré mucho Que te quiero Para que por mi culpa Nunca sufras Ven para curarte Mil heridas Amor Aquí me tienes Pagando por todos Tus sufrimientos Más impotentes Y más triste Que nunca Ven para que me perdones La vida Perdón Sabes Que mi vida La tengo en tus manos Que mi suerte La tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones La vida Perdóname mi vida Perdóname la vida Perdóname la vida Si tú quieres que me marche Yo me voy a marchar Si tú quieres que te olvide Yo te voy a olvidar Porque ya me he acostumbrado A pasar el tiempo sin ti Te confieso que el cariño Ya no existe en mi vivir Quiero borrar ya tu imagen Y sacarte de mi pecho Quiero olvidar tu mirada Que dejaste clavada En mi pensamiento Quiero sacarte de mi vida Y borrar ese recuerdo Quiero olvidar tu locura Y esos arrebatos Y esos arrebatos Que son mi tormento ¿Qué culpa tengo yo? Sé que matarás mi cariño Sé que ya no te quiera Sé que ya no te quiera Sé que ya no te quiera Ya no te quiera Si tú quieres que te olvide Que yo te olvide Ya te he olvidado Y no me importa Y no me importa Estar una cerca de ti Que tú quieres que me marche Que yo me aleje Ya de tu lado Que tú quieres que te olvide Que yo te olvide Ya te he olvidado Y no me importa Y no me importa Estar una cerca de ti ¿Qué culpa tengo yo? Sé que ya no te quiera ¿Qué culpa tengo yo? Que matarás mi cariño Suave brisa Que te vas Por la mañana Ve y le dices Que sin ella No soy nada Ve y le dices Que en las noches Ya no duermo Y que me ahogo En este mar De sentimientos Ve y le dices Que no lloro más Que no queda Ni una lágrima Que ya todas Las he derramado Por su adiós Se ocultó mi risa Su partida Y ahora todo es diferente Que ya no tengo Un motivo Para vivir Dile Dile que en las noches Ya no duermo Dile que me muero Cada vez que respiro Y no está Ve y le dices Que regresé Que me duele Su bandida Que si no regresa Que si no regresa No puedo vivir Ve y le dices Que regresé Que me duele Su bandida Que si no regresa Pronto Yo me muero Nunca es tarde Para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber Si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas Adentro Quiero saber Quiero saber Que sientes Ganas de continuar Quiero saber Que estando lejos Pensaste en mi Nada me importa Porque quiero Volverte a amar Te contaré de mi De todas las noches Que me la solía pasar Mirando tu fotografía Y mi soledad Para nuevamente Soñar Porque estás aquí Mira Mira Yo siento miedo Quiero tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tus miradas Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que en mi vida Siempre esperaba Quiero saber Quiero saber De ti Quiero saber Que nuevamente Me vas a amar Quiero saber Si estando lejos Pensaste en mi Nada me importa Porque quiero Volverte a amar Iván Andrés Caterón Con sentimientos Que lejos Es que te quiero Quiero saber Que lejos Es que te quiero No sé Marce Que lejos Es que te quiero Un oración siempre haré por tu vida Rezaré sin sentir que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para ser esa brisa que rosa tu cuerpo Aunque esté lejos en la hora de tu alma Llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo porque ahora te marcha Mientras yo solo sueño en hacerte canciones Iré hasta el cielo a buscar un alfa Y un ángel noble que cante para ti Todo eso haré porque no te vayas Pero regresa, regresa junto a mí Un oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta saber que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Dejé de amarte Te saqué de mi mente Me costó bastante Pero siempre lo haré Pero siempre lo haré Te quedas conmigo Y sin mi amor Si estoy conmigo otra vez Es por pasión Te sorprenderás En el instante que te besa y no te besa igual Te sorprenderás Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Que confiada estás Que mi amor ya lo mataste Y ni cuenta verás Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más Aunque yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante que te besa y no te besa igual Te sorprenderás Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Mike Bosquea Orlando Vanguero Y Livando Ruiz En grabar Jaime Borja Dime no cañas Amor eterno Ella se portaba Tan bueno conmigo Mal yo le pagaba No valoraba su cariño Y ahora que se ha ido Cuanto me arrepiento Vivo confundido No tengo calma ni un momento Y ahora que no la tengo a mi lado Me doy cuenta de que la perdí Ella era mi vida Ella era mi todo Y ahora que no la tengo Conmigo en estos momentos Me doy cuenta que sin ella No puedo vivir No puedo, no puedo Vivir sin su cariño Ay, me muero, me muero Si no la tengo conmigo Ay, no puedo, no puedo Vivir sin su cariño Ay, me muero, me muero Si no la tengo conmigo Música Estoy triste, no lo puedo evitar Si lo noto en tu voz, que te quieres marchar Será el final de una linda historia de amor En la cual soy perdedor, porque aún suspiro por ti Quisiera gritar mil cosas Quisiera sentir que tengo las fuerzas para vivir sin ti Pero se escapa de mi mente algo extraño y no puedo evitarlo Que es más fuerte que yo Ni nada puedo hacer porque tú no me miras Me muero por tu amor Pero no entiendo por qué me lastimas Tu indiferencia cruel Maltrata a mi pobre alma No sé qué voy a hacer sin ti No sé, no sé, no sé si tenga calma Será el final si te vas de mí Si tú no estás ya no hay nada Y será el final si te vas de mí Si tú te vas ya no hay nada Nada tendrá sentido si no estás aquí Y ya nada será igual Si tú te vas de mí Será el final si te vas de mí Si tú no estás ya no hay nada Y será el final si te vas de mí Si tú te vas ya no hay nada DJ Orlais García El papá del vallenato Tu amor es como una pasión Porque eres lo único que tengo Si buscas encuentras razón Deduces por qué yo te quiero Contigo me basta, lo entiendo Para qué busco otra ilusión Como karma posas en mi cuerpo Vives dentro de mi corazón ¿Por qué será que te amo tanto? No entiendo por qué yo te quiero A veces quisiera evitarlo Mi silencio se rompe en llanto Abrázame fuerte, tú eres lo que quiero Sentir de tu cuerpo quemando mi piel Te siento tan cerca y a veces tan lejos Que estando a tu lado se me eriza la piel también Piel a piel, cuerpo a cuerpo Me basta acariciarte por eso Piel a piel, beso a beso Te abrazé mucho amor por ti siento Piel a piel, beso a beso a beso Piel a piel, beso a beso a beso Música Después de amar Después de tantas promesas perdidas Hoy te alejas, te vas de mi vida Qué ironía siente mi alma al despertar Siento algo muy dentro y me trastornar No puedo creer que esto suceda Cómo puedes ser capaz de hacerme tanto daño así Tú te vas de mi vida y yo te sigo amando Tú te vas de mi vida y yo te sigo amando Y es que me siento morir Al ver que quiero hablarte y me ignoras Decime qué ha pasado contigo Yo lo sabré entender Solo te pido un favor Que seas muy sincera conmigo Quiero saber si ya existe alguien Que ocupa mi lugar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Camino por las calles solitario Tengo frío y llueve fuerte sin cesar Estoy triste, tu ausencia me hace daño Es mi vida solo un llanto y nada más Se gastaron tus palabras y mis sueños Mi futuro es tan incierto, es la realidad Se marcharon tus besos, tu sonrisa Hoy muriendo mi alma no quiere volar Tristeza, dile que aún la espero Que le tengo abrazos nuevos Porque oscuro es tan incierto, porque oscuro es mi sendero Tristeza, por su amor me estoy muriendo Se está apagando mi fuego Hoy no soplan vientos nuevos Necesito de tu aliento Necesito de tu aliento Otro día más ausente Otra noche sin tenerte Yo creo, mi Dios, que no aguanto más Esta soledad me quiere matar Yo creo, mi Dios, que no aguanto más Lo juro por Dios, no soporto más Tristeza, dile que aún la espero Que le tengo abrazos nuevos Porque oscuro es mi sendero Necesito de su cielo Necesito de su cielo Yudi, Marcela Ramírez y Alexandre Rincón Parece que no hiciera mucho tiempo Que se acabó lo nuestro Más que ayer Y hoy te quiero, te juro Que olvidarte ya no puedo Eres más que mis intentos Eres más que un recuerdo Que no me resigno a perderte Sigue siendo mi vida Que estoy condenado a quererte Y después de ti, ¿a quién voy a amar? Si después de ti, todo me da igual Después de ti, no hay en qué pensar Si después de ti, no hay felicidad ¿Qué será de mí? Sin ti, sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti, sin ti Después de ti, ¿a quién voy a amar? Si después de ti, todo me da igual Después de ti, no hay en qué pensar Si después de ti, no hay felicidad Si algún día me muero Yo al cielo, me llevo tu amor Porque es lo mejor que ha podido Pasarme en la tierra No quisiera un instante alejarme de ti Porque a veces tengo que hacerlo Y me desespera Y yo sé que tu amor es como el mío Y sé que nadie podrá dañarlo Así que no intenten que no pueden Separar su cariño del mío No podrán lograrlo Tienen que reconocer Que es tan grande nuestro amor ¿Acaso no entienden qué? Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad En Bucaramanga Elisa Estefanía La consentida de John Rueda Tanto tiempo enamorado Tanto tiempo ilusionado Y nada que te beso Mi destino está a tu lado Tu cariño con el mío Sé que podemos lograrlo Solo quiero ser dueño de tu amor Guardiando un corazón sin medidas Ver tus ojos miel Fijarme en su intención Y en ese gran amor que me inspira Ay, beso tras beso Deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor para estar siempre a tu lado Corazón Y gritar a todo el mundo Mi ilusión Beso tras beso Deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos Yo sé que te vas Tienes que marchar Y no sé mi amor Si volverás Y perdóname si estoy llorando Es que te siento mi soledad Se entristece mi vida Porque eres mi felicidad Piénsame Piénsame Donde tú estés Piénsame Yo soy tu amor Pasarán los días y las noches Y en mi alcoba Frente a tu retrato Yo rezaré Por ti Porque te vaya bien Y seas feliz mi amor En Cartagena Rocia Fuentes Y en Maicao Álex y Guadal Abrilio Cuello Y Marta Río Si eso se quiere Si a tu corazón Llega un nuevo amor Lo comprenderé La vida es así Pero recuerda La distancia espera Quien suspira Y vive por ti Quien se entrega Sin pedirte nada Así soy feliz Piénsame Piénsame Donde tú estés Piénsame Yo soy tu amor Si me pides Antes de marcharte Que te espere Aquí estaré siempre Sabes que sí Mi amor Por siempre te amaré Y te querés Y te querés Mi amor Por siempre te amaré Y te querés Mi amor Hoy perdí De mi vida La parte más linda Esa que fue llevarte En mi vida Esa que me duele perder Sabes bien Que ha sido lo mejor En mi vida Perderte es lo último Que quería No sé cómo pudo suceder Es una historia Que en mi memoria No tendrá final feliz Hasta no saber Que me perdonas Para que vuelvas A ser mi estrella A ser la protagonista De toda la vida Que me queda Porque sé que yo Tal vez te fallé Me porté muy mal No supe comprender Tal vez me equivoqué Te prometo No vuelve a pasar Porque te juro Me siento perdido No le encuentro a mi vida Caminos Si no vuelves Conmigo a estar Es una historia Que en mi memoria No tendrá final feliz Hasta no saber Que me perdonas ¿Cómo voy a pedirle Inocencia a tu alma Si yo no soy un santo Si yo no soy un santo ¿Cómo voy a pedirle Apureza tus labios? Apureza tus labios Si los míos están gastados Tal vez no seas La mejor mujer del mundo Pero eres la que quiero Con errores Con errores Con errores y virtudes Fue el que te conocí Y así te adoro Porque no somos Dios Para poder juzgar Tu comportamiento Y así te adoro Y ahora solo te quiero Para mí Sin importar tu pasado Porque a pesar De que en tu vida No fui el primero Y yo aprendí Que hay valores Que van por dentro Que ni el tiempo Ni nada Los podrán borrar Porque a pesar De que en tu vida No fui el primero Yo aprendí Que hay valores Que van por dentro Que ni el tiempo Ni nada Los podrán borrar Y no me importa Tu pasado No me importa Lo que hiciste Ni los novios Que tuviste Porque solamente Me interesas tú Y no me importa Tu pasado No me importa Lo que hiciste Ni los novios Que tuviste Porque solamente Me interesas tú Me dices Que en las noches Sientes frío Que lo peor de todo Es que aún duermes Conmigo Que te da miedo Que me siga Acostumbrando Maldita sea Si ya estoy Acostumbrado No te preocupes Por mí Yo voy a estar bien Y te puedes marchar Te agradezco El tiempo Que estuviste aquí Te juro Que nunca Te voy a olvidar Y te regalo Mi fe Si la necesitas Para caminar Y llegar a un mundo Donde yo no esté O por si algún día Quieres regresar Quieres regresar Mientras te alejas Más Te siento Y tu retrato Me duele En las manos Mientras te pierdo Más Te pienso Y tus siluetas Se pierden En el viento Mientras te pierdo Más Te pienso Y tus siluetas Se pierden En el viento No te preocupes Por mí Aunque se bien Sin ti No soy feliz No te preocupes Por mí Aunque se bien Sin ti No soy feliz Mientras te pierdo Más Te siento Y tus siluetas Se pierden En el viento Mientras te pierdo Más Te pienso Y tus siluetas Se pierden En el viento En el viento Y tus siluetas Ahora te he encontrado Nuevamente Cada segundo En mis recuerdos Las horas Se hacen largas Y queman Porque siempre Me encuentran Con las manos Vacías La vida Es un castillo De emociones Que te desilusiones Al derrumbarse Yo no entiendo Tú mataste Mi mundo Y aún muero Con las ansias De adorarte Yo no entiendo Tú mataste Mi mundo Y aún muero Con las ansias De adorarte ¿Por qué ¿Por qué no estás Amor? Si tantas veces Juraste Que tú me amarías Que al que el mundo Se acabara Tú serías Mi vida Pero no estás Corazón Si vieras Como estoy O supieras Que mi alma No me pertenece Y aún siento Tus suaves Labios Rezándome Siempre Que estoy Loco Por tu amor Y siempre Que respiro Veo tus ojos Siento morirme Solo al recordarlo Si tú estuvieras Sé que mi mundo Sería diferente Desde que a destino Mi mundo Y su suerte Y volveré A los sueños De primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida Se me está acabando El canto El alma Me está destrozando Y aquí en mi pecho Nunca veis Más pena Si tú estuvieras Si tú estuvieras Más pena 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 Después de tanto amor que yo le daba Se fue tan lejos, tan lejos, tan lejos Y no la pude alcanzar Yo no puedo creer que al haberla querido Le llegue un nuevo amor y le traiga al olvido Y no me quiera ver más Vete Si te quieres ir, pues vete Que yo voy a esperar a que llegue otro amor Quizás no como el tuyo, o tal vez sea mejor Que revivirá mi vida Si es que ya tú en mi alma no puedes estar Si es que ya tú en mis sueños no puedes gozar Vete No hay más palabras Pero yo sé que el tiempo te va a preguntar Tal vez por los amores de ayer Yo sé que le dirás que me quisiste Y me olvidaste sin pensar mi vida Yo solamente puedo decirte mujer Adiós y que te vaya muy bien Que yo voy a buscar otro camino Diferente y nuestro amor termina Ay, si me conoces bien, sabrás Que no te olvidaré Jamás Y al conocerte bien yo sé Que no me olvidarás, mujer Ay, si me conoces bien, sabrás Que no te olvidaré Jamás Y al conocerte bien yo sé Que no me olvidarás, mujer Rodrigo Castillo Apoyando por flor ¿Por qué le niegas a la vida? Recompensar tu belleza ¿Por qué te niegas a ti misma? Otra oportunidad Si sigues viva camina Por favor no te detengas Que detenerse en la vida Es no tener voluntad Si un hombre a ti te hizo llorar Olvídalo Pero si crees que este es tu final No es justo No es la única vez que llorarás Admítelo Entonces por qué no dejas ya Ese orgullo Quizás cuando sí tú no lo sabes Sueñar contigo cada noche Quizás cuando sí tú no lo sabes Te quieren pero en silencio Como quisiera de que al menos Al hablar llegues a nombrarme Como quisiera que de pronto Mi vida esté en tu pensamiento Aunque yo sé que para ti soy poca cosa Y que lo sepa Ahora no me siento menos Aunque yo sé que para ti Soy poca cosa Y que lo sepa Ahora no me siento menos Si no eres tú Me enamoro de otra Pero al amor Yo no le tengo miedo Si no eres tú Me enamoro de otra Pero al amor Yo no le tengo miedo Nada tengo porque te he perdido No hay razón para vivir así Siempre yo quise tenerte Conte con tan mala suerte Que te encuentras tan lejos de mí En silencio me acompaña un corazón Que pulsadas ya no da por el dolor Yo lo entiendo Soy consciente Que esta tristeza que siente Por el hecho de perder una ilusión Un amor De amor sé que no me voy a morir Pero puede ser de la soledad Sin palabras nada ya que decir Mudo quedé cuando te vi partir Me confunde más el triste final Ese enlace que nos causa ese mal De que forma yo te puedo explicar Que sin ti yo no puedo ser feliz Ay feliz Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Solamente porque ya no está Ese amor de ayer Que me enamoró Luego se marchó Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Julio César Gaites Y Rigo Balón Vendrán tiempos mejores Una vez yo me encontré Una mujer que tenía un sufrimiento Sin fin En su rostro le noté Mucho dolor Y sus ojos me miraban Con temor fijamente la miré Le confesé En un don es maldad Nada más Vamos yo te brindaré Todo el calor Y ese amor que un día No te supieron dar Y amame, amame No mires atrás Bríndame, bríndame Una oportunidad Amame, amame No mires atrás Bríndame, bríndame Una oportunidad Y no me digas que no Y no me digas que no No, 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 no Y no me digas que no Por favor Que solo quiero brindarte El cariño que un día El cariño que un día te faltó El cariño que un día te faltó Yo sé que sientes temor Bríndame, bríndame una oportunidad Música Música En algún rincón De un salón De un salón De clases Se quedó el Recuerdo De un primer amor Música ¿A quién fue mi luz, mi sol? Mi motivación Hoy la acabo de perder Le hice daño Cuando mis amigos Me preguntan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el amor? Que quería tanto, tanto Mis ojos Delatarán Mi dolor Cometí el peor error Engañé a quien me quería tanto A quien era todo, todo, todo Todo lo que tenía en la vida Hoy la acabo de perder Le causé una herida Una herida Le hiciera todo, todo, todo Mis esperanzas van perdidas El dolor El dolor que le causé Dejó mil heridas Mil heridas Siendo ella todo Para mí Ella era todo Ella era todo Para mí Ella era todo A quien era todo, todo, todo Todo lo que tenía en la vida Hoy la acabo de perder Le causé una herida Una herida Hacemos sonar éxito sobre éxito A ver, ¿quién recuerda esto? Espero Que todo lo que diga Pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia Y puedas perdonarme Yo no quise besarte de repente Lo siento Quise saber si me mirabas diferente Al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero desabrazar Y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura Son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta Si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado Se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo Y no te puedo tener ¿Y entonces qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Altyazı M.K. Bella sonrisa Que me enamoró Que me cautivó Aún la recuerdo Con nostalgia Como anhelo Ese gran amor Aún la recuerdo Con nostalgia Como anhelo Ese gran amor ¿Y qué será? De las cosas que pensé Dime tú ¿Qué puedo hacer? Si ya no estás ¿Qué debo hacer? Con los sueños que inventé Esos que no realicé No lo puedo creer Desapercibido e inconstante Sobraron detalles De tu parte De tu parte Fui leció Y te cansaste De amarme Mío fue el error Por no apreciarte No me da pena No me da pena decir Que aún te quiero Que aún te extraño Que te recuerdo Y que te extraño Cuánto te extraño No me da pena decir Bailará 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 ¡Gracias por ver! 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 Y guardaré en mi corazón tu ternura y tu sonrisa que es lo más lindo de ti mi amada. Cuando te vayas no soñaré con cosas que me hagan mal solo tendré en mis sueños tu amor, que es lo normal. Cuando te vayas sufriré por tu abandono, lloraré también un poco nadie lo podré evitar. Y eso me pasa por quererte tanto, que hoy voy de la risa al llanto. Eso me pasa por quererte tanto, que hoy voy de la risa al llanto. Eso me pasa por quererte tanto, por amarte tanto, por quererte tanto. Eso me pasa por quererte tanto, por amarte tanto, por quererte tanto. Hoy quisiera escucharte, a pesar de los años, como has estado en la vida sin mí. Es muy extraño y te juro, siento morir. Me ha quemado el silencio por querer preguntarlo, si acaso encontraste una ilusión. Yo no he podido olvidarte, quiero llorar. Como quisiera, abrazarte de nuevo y decir que te quiero como lo hice siempre. Que comprendieras, que mi mundo es difícil porque ya tus labios no pueden besarme. Déjame hablarte, ven quiero amarte. Dame tus besos, como el primer día. Que muy dura la vida, que me mata tu olvido. Quítame esta agonía, por Dios vuelve conmigo. Ven y dime, que me puedes amar. Quiero abrazarte, besar tu piel. Ven que me consume, la soledad. Dí que me quieres, igual que ayer. Yo no quisiera, sin ti mundo ni destino. Ni un camino lleno de rosas y no estás tú. Que no quisiera, sin ti mundo ni destino. Ni un camino lleno de rosas y no estás tú. Ven y dime, que me puedes amar. Quiero abrazarte, besar tu piel. Ven que me consume, la soledad. Dí que me quieres, igual que ayer, igual que ayer. Mírame de frente y dime, que hice que me duele tanto. Mira al cielo y te imaginas, que la alegría, que ilumina el día. Se ha congelado, porque no te tengo. Tantos momentos felices, y hoy la tristeza solo me acompaña. En el silencio, en mi habitación, imagínate que paso de la risa al llanto. Y hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto. Imagina que preferiría la soledad, aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar. Dime que la lluvia ha caído por error, y que ya no hay tiempo para poderme explicar. Que no sientes frío, aunque yo te veo temblar, voy a hacerme loco porque te espero otro amor. Dime que me quieres y que pronto volverás, que aunque no sea cierto también fingiré esperar. Mánchame la vida con un juramento en vano, que me pides que haga mientras me sueltas las manos. Si me niegas la lluvia, aunque me ahogue la vida, y esta brisa tan fría, que congela mis manos. Has negado que tienes otro amor y me engañas, ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo. Has negado que tienes otro amor y me engañas, ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo. Oh, 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 oh Música Solo se ama una vez y hoy me doy cuenta que es cierto Si no he podido olvidarte pensé que el tiempo sería Quien calmará mi dolor pero pasan días tras días Y a veces lloro tu amor No creas que estoy resentido porque hace tiempo no hablamos Es que no puedo ser tu amigo si te quiero demasiado Quisiera ser como tú Tan indiferente que nada te importa porque nada sabes del amor Quisiera ser como tú Decir no te quiero Que no me interesas Pero no me deja el corazón Como extraño tus miradas Esas que me ilusionaron Como extraño tu sonrisa Déjame estar a tu lado Sabes bien que eres mi vida Donde voy siempre te pienso Y en mi rostro habrá alegría El día que me des tu beso Quisiera ser como tú Tan indiferente que nada te importa Porque nada sabes del amor Quisiera ser como tú Decir no te quiero Que no me interesas Pero no me deja el corazón Llevo una hora esperando Esperando que llegues Para detener el tiempo Que se pierde en el silencio Y tú no llegas para calmar este cuerpo Que está loco por tus besos Y un suspiro que está dentro Vuela mi imaginación Deslumbrando tu sonrisa Jugueteando con la brisa Y siento nervios porque hoy Se han cumplido algunos meses Mi vida, algunos meses Mi vida de nuestra relación Y es por ti Que esperaría sin fin Es por ti Que siento el mundo feliz Es por ti Es por ti Que desearía vivir Es por ti Que esperaría sin fin Es por ti Que siento el mundo feliz Es por ti Es por ti Es por ti Que desearía vivir Infinito Junto a ti Junto a ti Vallenatos Con más clase DJ Orlais García Toma mi mano Cierra los ojos Date y dame por Dios Te pido Otra oportunidad Borra el pasado Que te hace daño Aún noto tus ojos Al verme Ganas de seguir Que la semilla Que la semilla que los dos Un día sembramos Aún sobrevive por encima De tanta maldad Nuestro amor es más fuerte El poder de los vientos Que el verano que incrementa Tu Dios se echó Nada puede cambiar Y de mis convicciones Doy la vida si es preciso Por tu amor Tienes miedo de mirarme Y de perder De tus instintos El control No digas que no Ya no dudes más Solo amame Solo amame Solo amame Como te amo yo Como te amo yo Solo amame Como te amo yo Solo amame Solo amame Solo amame Solo amame, solo amame, solo amame Como te amo yo Solo amame, solo amame, solo amame